Tom Hanks y su esposa Rita Wilson se encuentran en condición estable en un hospital australiano luego de ser diagnosticado con el coronavirus. Fue el actor quien compartió la noticia a través de sus redes sociales con una foto de unos guantes médicos desechados en un bote, al parecer dentro del centro médico donde lo atienden. Hanks reveló que estaba en Australia en la preproducción de una película sobre la vida de Elvis Presley y poco a poco tanto él y su esposa comenzaron a sentirse cansados y con fiebres leves. Debido a que la cantidad de gente infectada está aumentando en grandes cantidades a diario, decidieron hacerse las pruebas que dieron positivas. Hank terminó el comunicado asegurándole a sus seguidores que están siguiendo los protocolos médicos y serán evaluados, observados y aislados durante el tiempo que sea necesario. Lo que más preocupa a sus seguidores es que ambos pasan los 60 años de edad, Hanks es paciente de diabetes y Rita es una sobreviviente de cáncer, lo que les podría hacer más vulnerable al virus. La pareja viajó al país a finales de enero y desde entonces habían visitado varios lugares turísticos de Australia, como Bundy Beach y la Ópera de Sydney, lo que generó temor de que otros estuvieran infectados. Como método de prevención, están pidiéndole a todos los que han tenido contacto con ellos que se autoaislen. Varias horas después de que la noticia se viralizara, Shed, el hijo de los actores, publicó un video para darle un poco de tranquilidad a sus seguidores. Acabo de hablar por teléfono con ellos, ambos están bien, los síntomas no han sido graves, aprecio la preocupación de todos y los buenos deseos, creo que todo va a estar bien. Cuídense mucho, los quiero. Tom Hanks y Rita Wilson, considerada una de las parejas más adoradas del mundo, son los primeros actores en ser detectados con el coronavirus. Por esta razón, sus seguidores inundaron sus redes con mensajes deseándoles una pronta recuperación, al igual que grandes estrellas de Hollywood como Ellen DeGeneres, Tim Allen y Reese Witherspoon. Quédate con Hola TV.